Hoy te vengo a decir 5 razones por las que te cansas cuando estás cantando. ¿Por qué tu garganta se cansa? Bueno, aquí te digo por qué. Lo primero que debes de saber es que es bien importante tener una buena técnica de canto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es el saber utilizar tu voz de forma correcta. De la manera en la que tú puedes cantar muchas horas sin que tu garganta se canse. Y bueno, la mejor manera de tener una técnica es asistiendo con un maestro a que te enseñe a cantar de forma correcta. O también aprendiendo por medio de un curso virtual. Total, siempre va a ser mejor la opción del maestro, pero si no puedes ir con un maestro, no tienes los recursos, no tienes la manera de poder asistir con un maestro o a una escuela de canto, pues aquí te dejo un curso completamente gratis de canto para que aprendas a cantar. Pero sí es bien importante que aprendas a cantar de manera correcta. Otra razón de por qué te cansas cuando estás cantando es porque no calientas tu voz. Sí, yo sé que mucha gente dice que no es importante calentar la voz, pero ahí es donde te das cuenta la gran importancia que tiene calentar tu voz. Siempre calienta por lo menos 5 o 10 minutos antes de ir a cantar. Si puedes, hasta unos 20 minutos, mucho mejor. También por aquí te dejo algunos videos de ejercicios de calentamiento de 10 minutos, muy buenos, que te van a servir muchísimo. Y en la descripción te dejo un canal en YouTube que tenemos exclusivo de ejercicios y rutinas para que practiques con tu voz. Otra razón también muy importante por la que nos cansamos mucho es por las tensiones que creamos al momento de cantar. Sí, precisamente por la falta de técnica nosotros terminamos empujando la voz. Sí, lo que sucede es que luego creamos muchas tensiones en los hombros, en el cuello, inclusive en la cara, en la boca, y esas tensiones van directo a nuestra garganta y por eso se cansa, porque está todo el tiempo tensa. También porque inclusive creamos tensiones por medio del empuje, porque tratamos de cantar fuerte o con mucha potencia por medio del empuje, de gritar, de tratar de hacer esto. Y esa no es la forma correcta de cantar. Otra razón también bien importante es la hidratación. Sí, si tú estás muy deshidratado, créeme que tu garganta va a sufrir mucho y te va a doler. Por eso es bien importante que tomes suficiente agua antes de cantar, mucho antes de cantar, desde que te levantes, empieza a tomar mucha agua, de preferencia dos litros antes de que llegues a cantar. Y también mientras cantas puedes estar tomando agua. Lo importante es mantener la hidratación en tu garganta, porque créeme, aunque tengas muy buena técnica, si tu garganta está deshidratada, va a sufrir y te va a doler bastante. Así es de que a tomar mucha agua. Y otro punto también muy importante es esa falta de monitoreo. Es que no nos escuchamos cuando cantamos. Yo sé que muchos cantantes prefieren no estarse escuchando mientras cantan, pero es un grave, grave error. Necesitas escucharte cantar. Sí, si no te escuchas ni siquiera vas a saber si estás afinado o no. Pero en el tema que estamos tratando hoy, que es la importancia de no cansar a nuestra garganta, el que no tengamos un monitoreo, el que no nos estemos escuchando, va a provocar que termines forzando a tu voz, tratando de gritar, tratando de forzar la que se escuche más fuerte. Inclusive, aunque no lo pienses, aunque trates de evitarlo, tarde o temprano vas a forzar más a tu voz. Cuando tú te estás escuchando cantar, sabes cómo medir más tus volúmenes, sabes que te estás escuchando, no forzas a tu voz, y entonces esa voz no se cansa. Así que hidrátate muy bien, escúchate cantar. Un monitor, una bocina en frente de ti o unos buenos audífonos, mientras estás cantando, van a ayudar a que no te canses. Recuerda no tensarte, no gritar, relájate mientras cantas. Mientras más relajado estés, vas a cantar mucho mejor y, por supuesto, vas a cansar menos a tu garganta. Calienta tu voz antes de cantar, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, es suficiente para que por lo menos tu garganta no sufra tanto. Pero sobre todo, lo más importante, aprende a cantar, aprende a utilizar tu voz para que no tengas que forzarla, para que no tenga que terminar doliéndose, dañándose con el tiempo, porque tal vez digas, bueno, yo tengo años cantando y nunca me ha pasado nada, pero puede ser que no cantes tan seguido como realmente podrían cantar otros. O también puede ser que a lo mejor has tenido suerte, pero en unos años más, tal vez ya no la tengas si sigues cantando sin técnica. Espero que te sirvan estos 5 consejos para mejorar tu voz, para que ya no te duela tu garganta cuando estés cantando. Por favor, ve a tomar clases, busca un maestro, por lo menos que puedas entender la técnica, que puedas aprender a usar tu voz correctamente. Y bueno, como te decía, también tenemos un curso de canto completamente gratis, aquí te lo dejé, o si no, en la descripción también lo encuentras. Y es un curso completito donde también puedes aprender a utilizar tu voz, pero si sientes que no logras entender al 100% cómo usarla, ve con un maestro. Ojalá que te sirva mucho este video, que dejes de sufrir con tu garganta. Yo me despido, recuerda suscribirte y darle click a la campanita. Aquí te dejo otro canal que te va a servir mucho para aprender más a cantar mucho mejor. Nos vemos, sigue cantando, bye bye.